Continuamos en el World Universities Conference y bueno, encontramos aquí a viejos amigos como Juan Antonio Reus, experto en propiedad industrial, en proyectos de emprendeduría y ahora también en innovación. Juan Antonio, hay que estar innovando todo el tiempo. Bueno, pues hay que estar trabajando en las tendencias. Y bueno, veniste aquí para participar un poco en las dinámicas de consultoría con los jóvenes. Pues estar en contacto con los jóvenes, tú sabes que en la trayectoria hemos trabajado muchísimo con los tecnológicos, con las universidades y por supuesto todas esas corrientes de pensamiento hay que mantenerlas frescas. ¿Qué nos está trayendo el momento que vive Guanajuato? Uno ve Japón y dice, bueno, aprendieron muy bien cuando recibieron ayuda después de la guerra, se establecieron empresas y generaron su propio agregado, ¿no? Una cultura de la disciplina, de la innovación, de muchas cosas. ¿Podemos los mexicanos aspirar a lo mismo o solamente ver pasar esta bonanza de empresas manufactureras que han llegado al Estado? ¿Cómo ves la del futuro, Juan Antonio? Yo lo que creo es que tenemos que aprovechar este paso para anclarlo, pero para que eso suceda tiene que permear en nuestra cultura. O sea, sí tiene que modificar, no de manera superficial, sino de manera profunda, el cómo vivimos. Y al hablar de cómo vivimos no solo es en el tema cultural privado de la familia y demás, es en la forma como trabajamos, cómo hacemos negocios, cómo nos relacionamos y cómo estamos enfocando también la educación, la parte de la innovación científica y tecnológica, la extracción y la aplicación en los mercados. Bueno, y estos jóvenes que están preparados en las universidades, en las privadas y en las públicas, ¿crees que ya traen el chip que pueden contribuir a esto que tú llamas el arraigo de ese momento? Mira, yo creo que hay mucha inquietud, hay mucha ebullición en las universidades, en los tecnológicos. Hay mucha capacidad, yo tuve la oportunidad en algún momento, como tú sabes de mi carrera, de estar muy cercano a ellos y apoyarlos mucho para la parte de innovación y de la parte de mercado con el tema marcario. Sí hay, por supuesto, pero también es cierto que falta trabajo, yo creo, de las instituciones en ser más incisivos y más formales en este tipo de temas, más exigentes, incluso diría yo, porque muchas veces es algo que se pasa por encima y por eso no ancla, ¿no? Yo creo que se puede hacer más todavía. Oye, y en cuanto al tema, que también tú sabes mucho de eso, el respeto a este marco normativo, el respeto a las marcas, el respeto a la propiedad industrial, ¿hemos avanzado, hemos evolucionado? Mira, el tema de la propiedad intelectual en general es un tema de avanzada universal, diría yo, mundial. No hay para atrás. Bueno, yo creo que en México todavía no estamos al nivel internacional de los países de avanzada, ¿no? Por supuesto, las empresas que son transnacionales, empresas de vanguardia, a nivel, por ejemplo, de lo que es la evaluación de los activos intangibles, por supuesto están haciendo mucho, pero todavía tenemos industria muy tradicional que ve de manera superficial, digamos, el tema de lo que implica no solo el registro, sino lo que es el nutrir una marca para llevarla, meterla al mercado, que se convierta en un activo valioso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, el tema de la innovación científica y tecnológica, creo que en México se puede hacer más. Guanajuato creo que está haciendo un buen esfuerzo, por supuesto, un buen, buen, buen esfuerzo. Sin embargo, yo creo que es el momento de lo que tú mencionabas hace unos segundos, de anclar, de aterrizar, de volverlo parte nuestra a todo este desarrollo que está llegando a través de las empresas de avanzada tecnológica y que no sea precisamente una cuestión de moda, ¿sí? Sino que realmente se ancle, se arraigue en Guanajuato y que de ahí tenga una plataforma de lanzamiento importante. Ya no es un problema la piratería en la industria guanajuatense, ya no estamos con una muy buena mano de obra, pero sin respetar la propiedad industrial ahí, haciéndole un poco de trampa al momento histórico que vivimos. Bueno, yo creo que ese es un tema... Hemos visto los operativos estos de la PGR que parece que tampoco están solucionando nada, Juan Antonio. Tristemente, el tema de la piratería y demás no es privativo de nuestra sociedad, es también un tema global. Sin embargo, tiene mucho crecimiento en sociedades donde hay problemas de tipo económico y de falta de educación. En México tenemos todavía, como tú bien lo sabes, un problema educativo amplio. Hay mucho por hacer todavía. El hablar de la reforma educativa, que para mí es un error, debería ser más de una reforma de instrucción, que la educación se mama en casa, no en la escuela. Creo que falta mucho por hacer. Pero también, mientras el desarrollo económico no genere oportunidades a nivel más amplio, va a seguir existiendo la piratería. Gente dispuesta a hacerlo y a correr el riesgo. Así es. Sí, gente dispuesta a correr estos riesgos, pues, ¿no? Bueno, es que... Hay mucho ruido en el ambiente, pero por eso no estamos en medio del evento. Sí, tenemos que hacer un poco más de oído fino. Sí, yo creo que te digo que es una cuestión donde, en la medida que haya más educación, y en la medida que haya más desarrollo económico verdadero, más amplio, una mayor derrama, en esa medida tienes forma también de atacar más temas como los de la piratería. En las grandes sociedades, en las sociedades de avanzada del mundo, tienes poco problema con la piratería realmente. O sea, pero es también más barato, más eficiente y más productivo estar dentro de la legalidad. Y creo que eso todavía no lo alcanzamos como país, pues, ¿no? Bueno, en este caso yo creo que es un tema de que hagas... También hay que incentivar para eso, ¿no? Bueno, por supuesto, pero este es un complemento. No puedes cargarle, digamos, que la responsabilidad del tema a una sola de las partes que participan, ¿no? Está, por supuesto, el tema del gobierno, está también el tema de la industria, ¿sí? Y está también, insisto, el tema de las áreas de información. Tú has sido muy insistente en entrarle a este tipo de temas. Yo lo felicito porque finalmente, mientras que no hagamos más sensible a la sociedad del daño que causa la piratería, bueno, en ese mismo sentido, la gente que tiene limitaciones económicas la va a seguir consumiendo. Por el otro lado, mientras que la industria, que no solo el gobierno, el gobierno no es un generador de empleo, es una mentira, es una falacia. Cuando se dan los grandes indicadores y el gobierno se para el cuello, yo creo que no es lo correcto. Realmente la industria y los servicios son los que generan, ¿sí? La riqueza. Y los pequeños más, ¿no? Bueno, tenemos un gran número de micro y pequeña empresa que acapara un alto porcentaje del empleo. Pero el gobierno tiene la obligación, sí, de proporcionar las condiciones para que se generen precisamente buenos negocios, ¿no? y que la gente pueda tener un nivel de vida más digno, más decoroso. ¿De qué platicaste con los jóvenes que se acercaron aquí contigo? ¿Cómo? ¿De qué platicaste con los jóvenes que se acercaron contigo en tu participación aquí en el World? Mira, básicamente ha sido el tema de propiedad intelectual, mucho, mucho el tema de emprendimiento. ¿Esta cultura ha permeado? Está permeando, sí, pero insisto, yo... Por ejemplo, las instituciones educativas se preocupan por difundirla. Esa parte, esa parte, Arnold, yo creo que es muy importante que las instituciones educativas pongan más el dedo en el renglón de manera formal, no como una cuestión optativa o como de relleno. Son chavos generando ideas, incluso generando proyectos innovadores que lo primero que deberían hacer es registrarlos, ¿no? Es correcto. Traen muchas ideas innovativas, tienen mucho acceso a la información, van a tener cada vez más acceso a la tecnología, a la ciencia, pero necesitamos meter este tipo de componentes de manera más formal en la educación. Que no sea una cuestión, insisto, más de moda o más de un... agregado o de un pegoste de oportunidad. ¿Tú crees que este gobierno federal ha incentivado el tema de la protección de las propiedades industriales y de la propiedad intelectual? Mira, hay compromisos internacionales que están adquiridos a través de los tratados y que eso debería ser... Que eso es lo que nos obliga, por incluirnos en el mundo, pero... La obligación. Pero al final, yo creo, insisto, que hay mucho por hacer todavía. Hay cierta lasitud, en el sentido de apretar cuando se trata de este tipo de delitos. Y también falta mucho más, diría yo, que una promoción ordenada y profesionalizada por parte de las entidades del gobierno federal en este sentido. Se ha hecho mucho. Yo creo que el INPI particularmente, durante los tiempos en los que Jorge Amigo estuvo al frente de él, hizo muchísimo. No había nada en México a ese respecto. Se creció mucho, pero quizá no esté a hoy día en su mejor momento. Juan Antonio, gracias. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar contigo. No me ha encantado. No te pierdas tanto. Siempre un gustazo. Y sabes que siempre que me invites, con todo el gusto del mundo, aquí voy a estar contigo. Ahora dedicado a la consultoría privada, Juan Antonio Reus, que también ha sido funcionario público y bueno, participado en actividades empresariales, por supuesto, también. Continuamos después de esta pausa.